Mmm... Enfoca... Ya. Wow. Este video ha demorado un montón y sí, lo siento mucho, pero es que es algo muy serio y algo que es difícil de contar. Me tenía que plantear bien frente a la cámara, tenía que estar en un estado emocional bueno para poder hacerlo, no lo voy a hacer si está desanimado, así que hoy es un buen día para hacerlo. Les cuento, sí, les cuento, finalmente les cuento por qué me salí de la universidad. Hoy tengo 22 años, ha pasado mucho tiempo, este año cumplo 23. Yo entré a mi primera carrera universitaria a los 18, salí del colegio el año 2013, entré a la universidad con 18 años me acuerdo que estaba pololeando, era una buena época, estaba muy contento el día que me fui a matricular estaba muy contento, muy ansioso el primer día de clases, el primer semestre fue espectacular habían cosas que no me gustaban, pero suponía que todo iba a mejorar ya que, no sé, era mi primera experiencia como universitario a pesar de que muchas cosas no funcionaban de la manera que yo me la esperaba pero bueno, avanzó el semestre. Ese semestre estuvo bien académicamente, pasé todo, me fue bien en verdad me acuerdo que me saqué un 6.5, un 6.3 en el primer proyecto me había sacado una buena nota, pero no sé a fin de semestre terminé con mi polola fueron tiempos difíciles, empezó el segundo semestre y no estaba con la misma motivación sin embargo, seguía dándole, seguía poniéndole empeño era difícil, pero lo seguí intentando pasé unos meses súper oscuros para luego retomar y no dio me acuerdo que me eché el semestre ese semestre y no sé, como que me lo tomé con mucha tranquilidad porque ya sabía que estaba retomando sabía que estaba en un mejor estado anímico en verdad, cuando terminé mi relación quedé mal como que, sí, me afectó mucho pero bueno, cuando terminó el semestre y me lo eché fue como, bueno, pasó ¿qué le voy a hacer? hay que seguir avanzando lo superaré no pasa nada seguí adelante y pasé segundo año segundo año, primer semestre repitiendo el taller que había hecho el segundo semestre del primer año la universidad arquitectura funciona de una forma más o menos especial al menos en esta universidad no tengo claridad de cómo funcionan otras escuelas pero tengo entendido que esta escuela funciona de una forma muy particular y es que como que tienes un ramo pero ese ramo tiene ocho ramos adentro entonces como tener ocho ramos pero si te echas el examen final de ese único ramo repruebas todo sin importar que hayas aprobado todo entonces como que no se salva nada en primer año me acuerdo que me quería cambiar de universidad porque no estaba a gusto habían cosas que no funcionaban como yo me lo esperaba como uno se imagina la universidad encontraba que todo era muy desorganizado los profes hacían lo que querían eso nunca me gustó nunca me sentía demasiado cómodo al respecto estaba un poco enojado estaba un poco enojado sentía que se estaba pagando mucho arancel para lo que se entregaba y eso no me gustaba segundo año, primer semestre fue un año complicado en verdad para la educación chilena hubo mucho paro pero creo que se me ensució el lente los paros para los que no saben son cuando existe alguna alguna inquietud por parte del alumnado se hacen reuniones se hacen asambleas a veces cuando aparece en las noticias que se tomaron algunas universidades porque se fueron a paro y está el paro y después la toma que es como lo más brígido que podría pasar Albert, estoy contando una historia ese semestre éramos pocos éramos como 20 recuerdo una sala muy pequeña recuerdo que no teníamos las condiciones para hacer las clases como se deberían no había pizarra no sé era muy extraño tenía unos profes que nunca me gustaron pero no es que no me gustaran así como de personalidad sino que como que yo nunca entendía cuando las cosas estaban bien y cuando estaban mal como que creo que entendía bien cuando estaban mal las cosas pero nunca entendía lo que estaba bien entonces como que no había retroalimentación respecto a los trabajos no sé no sé si era mi problema o era problema de los profesores pero nunca aprendí demasiado en ese semestre estuvimos dos meses y medio en paro cuando terminó el paro volvimos a clase estuvimos como 3 o 4 semanas el semestre terminó rapidísimo no me di ni cuenta me lo eché me lo eché luego no creo no siento haber aprendido demasiado ese semestre semestre perdido nuevamente estaba con Hernán mi amigo mi partner de la universidad que también se lo echó terrible y el cuarto semestre universitario todo cambió todo fue distinto de hecho tenía los mismos profesores que tenía en primer año pero se estaba desarrollando de otra forma todo no sé si fue como una mejoría por parte de organización de ellos no tengo idea pero todo estaba funcionando mejor mi nota estaba mejor estaba haciendo un buen semestre estaba súper tranquilo sentía mucha seguridad de lo que estaba haciendo me sentía con más experiencia tenía el taller junto con los compañeros mechones que habían entrado a la universidad ese año nos fuimos a Argentina todos los años la escuela realiza un viaje a Argentina y estamos una semana ya diez días algo así y se trabaja ya mi proyecto ya tuvo un 6 o un 6.5 me estaba yendo espectacular me sentía muy seguro para la vuelta a Chile para volver y hacer el examen final que es el último el que te evalúan y que el que da el veredicto si pasaste o no el semestre nos devolvimos a Chile estaba muy seguro sentía que había sido un buen viaje que me ha ido bien volvimos se entregó el examen final lo reprobé y yo quedé como wow esto no me lo esperaba y de verdad que no me lo esperaba jamás esperé reprobar ese semestre pero pasó me lo tomé con mucha serenidad me acuerdo el momento en que estaban dando la lista de los que habían aprobado de los que habían reprobado y cuando escuché reprobado fue como ya hasta aquí en arquitectura hasta aquí fue no lo quería seguir intentando ya había sido demasiado y me había echado el ramo tres veces cuando uno se echa el ramo tres veces eso es causal de eliminación siempre uno puede enviar una carta y lo puede dar de nuevo y probablemente te acepten esa carta pero no tenía ninguna intención de intentarlo estaba estaba como decepcionado quizás si estaba algo frustrado pero era por el era por haber reprobado en último momento y nuevamente como que no me lo esperaba fue una sorpresa estaba sorprendido no me lo esperaba el semestre terminó en enero por lo tanto fue como ya y que hago ahora porque mi puntaje PSU ya no funcionaba ya se había vencido la PSU ya había sido entonces no tenía la posibilidad de darla de nuevo prepararla o siquiera darla no me podía matricular en ninguna institución porque mis puntajes estaban vencidos y dije bueno me tendré que tomar el año ¿qué le voy a hacer? como que mi madre la casa lo entendió muy bien ella fue testigo de el esfuerzo que hubo detrás de la carrera universitaria a veces me lo cuestionó a veces digo ¿qué faltó? ¿qué me hizo falta? ¿qué no hice? quizás la motivación fue lo principal quizás simplemente no tenía las capacidades para estudiar arquitectura y por eso no me daba cuenta de por qué no me estaba resultando pero pero siempre lo intenté y creo que eso es algo que tengo que valorar de forma introspectiva ya que no lo considero un fracaso pero sí creo que no fue lo que yo esperaba bueno creo que eso es un fracaso ¿no? pero no sé es difícil de explicar pasó el tiempo el proceso de cómo llegué a entrar a periodismo fue complicado lo he explicado en otros videos yo siempre había querido estudiar arquitectura siempre mi familia había estado inculcado o no inculcado pero siempre estaba como eso de que el Iván iba a ser arquitecto que iba a estudiar arquitectura y al final como que a mí también me gustaba la idea y entrar a la universidad quizás sin saber demasiado las habilidades que necesitaba para estudiar arquitectura pero entré con confianza de mí de mis capacidades y simplemente no resultó pero el mundo no se acabó ahí no fue lo peor que me pasó de hecho no sentí que era algo malo nunca sentí que era algo demasiado malo como que lo tomé con mucha calma de hecho me acuerdo haber llegado a mi casa ese día no haber llamado a mi mamá para decirle que había reprobado sino que simplemente llegué a la casa le dije a mi mamá reprobé me eché el semestre y llegué con Hernán con mi amigo que sí lo aprobó así que ahí como que se separaron los caminos pero aún así rescato muchas experiencias de mi vida universitaria en arquitectura creo que maduré mucho creo que entré demasiado inmaduro a la universidad y quizás eso sí me afectó pero lo hecho hecho está no se pudo haber dado de otra forma y creo que si no se hubiese dado de la forma en que se yo no estaría en donde estoy ahora de la forma en la que estoy y quizás lo feliz que estoy porque yo no sentía lo mismo estudiando arquitectura a lo que siento hoy estudiando periodismo las motivaciones son muy distintas y eso me tiene muy feliz entonces si yo hago una vuelta atrás y veo ese pasado de quizás fracasos por haber reprobado arquitectura y haber terminado por salirme de la universidad y veo en donde estoy ahora lo que estoy haciendo y lo tanto que me gusta a veces las cosas pasan por algo y uno no se da cuenta y se las cuestiona mucho sin embargo a veces las cosas pasan porque tienen que pasar y suena muy cliché pero es muy cierto a mí muchas veces me lo dijeron y nunca lo tomé tan en serio como lo estoy diciendo ahora eso sí no sé si me enrede demasiado pero me siento ligado por fin haber compartido esto con ustedes porque era un tema que estaba latente en esto el año pasado no lo terminé no alcancé a contarlo por tiempo en verdad estaban mis exámenes finales después me puse a trabajar y se me acabó el tiempo para hacer más videos y aquí estamos pero lo hice sí wow de hecho había hecho un guión tengo todo acá al final ni siquiera pesqué el guión como que a veces hago los guiones para poder estructurar bien lo que quiero decir y que no se me olviden las ideas probablemente igual se me quedó algo no estoy seguro pero eso sí creo que crecí mucho estudiando arquitectura aprendí muchas cosas maduré bastante sobre todo en ese año que me tomé sabático lo cual lo veo como algo súper positivo creo que si no rendí mejor en arquitectura no fue por flojo sino que simplemente no era lo mío y que quizás no me motivaba lo suficiente como a poder haber rendido mejor y y eso sí si alguno de ustedes ha tenido una experiencia similar o quiere compartir sus fracasos conmigo estoy aquí para leer lo que lo que tienen ustedes yo creo que no hay nada malo en fracasar pero sí fallar en lo mismo creo que cuando uno falla en lo mismo consecutiva consecutivamente es porque nunca aprendió y a veces da miedo el fracaso claro que sí uno va aceptando retos día a día uno acepta retos en cosas muy básicas quizás pero si uno se está equivocando lo mismo todos los días no está avanzando y eso es fracasar duramente wow nunca pensé que se iba a volver tan profundo a este video eso si les gustó este video ya saben lo que tienen que hacer me gusta acá el botón suscribirse si no lo han hecho y gracias por haber escuchado toda esta todo este monólogo que lo hago de forma muy seria es algo muy personal que lo he contado muchas veces en verdad ya sea mi familia ya sea mis amigos ya sea mis cercanos ya sea mis compañeros de colegio perdón de universidad pero publicar un internet es muy distinto costó pero ya está eso que estén muy bien chao